hola amigos bienvenidos a mi canal una vez más hoy les traigo una carne asada en salsa verde que se les va a hacer agua la boca para eso voy a hacer la salsa verde con esos tomatillos o tomates con cáscara que parecen repollos son originarios de méxico y se cultivan en centro américa también lo que se hace es quitarles la cáscara y enjuagarlos esos tomates se pueden comer crudos o en salsa verde generalmente se la pone a los tacos los burritos pero yo la voy a hacer en esta carne asada aquí tengo una libra de tomatillos dos jalapeños y dos dientes de ajo con cáscara que los voy a asar en una cazuela de hierro que ya la tengo súper caliente que no te has suscrito a mi canal que esperas hacer clic en el botón de abajo pues se pone todo en la cazuela como vieron y van a ver que con el calor los chiles y los tomates van a bailar yo les voy dando vuelta con unas lenguas de cocina para que se doren por todos los lados ustedes los pueden poner te pueden poner las cebollas en la cazuela pero yo voy a darle un toque diferente a la salsa así que ya vas a ver adelante como hice las cebollas una vez asado lo saco del sartén y voy a quitarle la piel a los ajos sale super fácil y el otro se me perdió parece que la cazuela estaba muy caliente y se echó a la fuga el otro ojito ahí está el condenado se quería ir los mexicanos generalmente le ponen la cebolla cruda a esta salsa pero yo las caramelice para rebajarle la acidez a los jalapeños ahora ponemos todo en la licuadora y le agregamos cilantro fresco sal y agua y molemos hasta que hasta que quede todo bien triturado por último le agregó las cebollas caramelizadas la mitad de lo que tengo en ese plato que dicho sea de paso pueden ver esa receta en mi canal y si me acuerdo pongo el video al final molemos por última vez y la salsa ya está lista solo hay que probarla y corregir a mí me quedó bien pero allí se puede corregir de sal es una salsa con muy poco picor pero si quieren más picante agreguen chile serrano a la hora de hacer los chiles aquí tengo una libra o medio kilo de falda de res o arrachera que le llaman los mexicanos no sé cómo le llaman donde ustedes viven pero me pueden dejar saber cómo le llaman a ese corte de carne en su país ahí en los comentarios la carne está bastante limpia pero hay que removerle los pellejos que pueden ser desagradables al comerla de ahí voy a sacar tres steaks y como siempre hay que salpimentar por los dos lados la carne antes de cocinarla yo ya tengo el sartén a fuego medio alto es súper importante a tener el fuego el sartén bien caliente antes de ponerle el aceite especialmente si están usando sartenes de acero inoxidable van a tener mucho mejor resultados ahora ponemos la carne y no la vamos a tocar lo que quiero son tres cosas primero que me quede crujiente por afuera y que unos trocitos de carne se queden pegados a la cazuela porque eso le va a dar más sabor a la salsa y bueno y lo último es que quiero que la carne quede a término medio por dentro apartamos la carne y ponemos la salsa verde y con esta vamos a desglasar el sartén y bajamos la temperatura a fuego medio bajo ven como se va despegando todo esos pedacitos de carne eso es puro sabor y con tanto humo se disparó la alarma de fuego ahí la van a ver ahora ponemos la carne en la salsa para que se caliente un poquito más y la voy a dejar ahí por unos dos minutos más antes de emplatar en el canal tengo una receta de ropa vieja de stroganoff de ternera y otras más que te pueden gustar están en la playlist de carnes de res ya casi estamos listos para comer esa carne está que alimenta le puse un poquito de crema mexicana porque le va súper bien y se ve bonito eh ustedes le pueden poner crema nica, colombiana o lo que encuentren y ahora con su permiso voy a probar esta carne que ya me dio hambre está crujiente por afuera tierna y jugosa por dentro que era lo que yo quería desde el principio los totopos o tortilla chips los hice y antes de comenzar a hacer la carne y les puse queso fresco por encima esa carne está de muerte súper tierna buenísima chaitos nos vemos en el próximo video no 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 no